Tengo una mina Para ti Más que mi vida Cada respiro Cada palabra y suspiro Serán para ti Porque te quiero tanto mi vida Que si tú no estás conmigo Yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño Por favor, te lo pido No me dejes porque tanta soledad Jamás la voy a soportar Y menos si tú no estás conmigo Porque te quiero tanto mi vida Que si tú no estás conmigo Yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño Por favor, te lo pido No me dejes porque tanta soledad Jamás la voy a soportar Y menos si tú no estás conmigo Tengo una mina Una mina de amor Para ti Más que mi vida Cada respiro Cada palabra y suspiro Serán para ti Tengo una mina Una mina de amor Para ti Más que mi vida Cada respiro Cada palabra y suspiro Serán para ti Serán para ti Porque te quiero tanto mi vida Que si tú no estás conmigo Yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño Por favor, te lo pido No me dejes porque tanta soledad Jamás la voy a soportar Y menos si tú no estás conmigo Y menos si tú no estás conmigo Porque te quiero tanto mi vida Que si tú no estás conmigo Yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño Por favor, te lo pido No me dejes porque tanta soledad Jamás la voy a soportar Y menos si tú no estás conmigo